buenos días buenos días aquí estamos con el señor rené garcía que quedó su segundo lugar en la regional estuvo todo el fin de semana grindeando este que tú estás jugando rené adventure synchro es un deck synchro by the way es un deck que no se ve mucho aquí van a ver cartitas que quizás no conozcan antes este nada algo que tienes que decir antes de empezar nada en verdad siento que no fue el mejor de para venir para el mío y la ronda ocho pelin y tercer los por circunstancias a veces que uno no tiene control del juego es simplemente no bajará no pero duraste de ocho ronda con el de mucha gente como que se fue sorprendido con el de me pidieron delis por alguna razón aquí lo tienen vamos entonces a grabar en los islands caí como en dos dos finales más o menos de esa lleven que o verán el dex y lo piloteas bien bastante bastante bueno cuánto todo el te comiste me comió unos cuantos fíjate pero lo bueno es que vas otro el puedes cambiar y terminar por lo menos al menos un piso de disparar y barones que vamos a ver cuál es la gran cita para empezar pues empezamos con el adventure los monstruos adventure esto es un ratio estándar he visto una de inversiones con el otro pero como uno lo usa para synchro uno no lo deja en el piso pues no es importante prefiero este que si briqueo pues puedo dejar el grifón y pasar eso es un material de de synchro siempre ha sido así en esos decks de adventure synchro pile si este ratio es un ratio que me gustó mucho triple fendril muchos muchos de utilizando simplemente pues para tener la juegan como una segunda carta para win second es realmente esto un extender situadores jets y fendril baja pendrive buscado otro fendril hace omega limpia hasta el campo puede especies somos otros fendril que es un extender bastante bueno y te permite quitarle cartas importante de la mano especialmente hand traps drone que se hace un bebé e esto es casi esto casi un beige verdad desde el antiguo de más enfocado en los síncron pues y lucho mosqueos y salín esto con la pente el jovato está bueno puedo cambiar con él con las ovos cojo uno y uno nada más yo quiero ver una de las dos no quiero abrir las dos en la mano por esa razón utilice solamente un lucho mosqueos muchas de las manos que vi la carta solamente vi una nunca vi múltiple múltiple es lo que tú no quieres hacer aquí empiezan los túnel síncron y obviamente el nuevo que hace el deck muy bueno 2 es una carta que quieres ver una si acaso depende de tu mano no porque esta carta y la templo guarda en chanters jones píder él y selene es jones píder y él y esta carta es el píder jones píder es la carta que tú quieres llegar siempre quiero llegar yo prioricé en todo momento llegar a él en todos mis juegos aunque aunque lo hiciera un protector necesitaba llegar a esa carta para poder jugar si mi oponente tenía el lancer pues es como el puente todo combo comienza más pide son realizamos esto esta carta es necesaria para para jugar con él porque es un extender más esos los síncron y un apple dragon pues si lo tienes en la mano tú dejas token con adventure puedes jugar puedes bajar los specials en el que ella es una excelente carta también es un extender y las antras ojos antraps son bien mínimas y el dicho es bien raro pero tiene su razón es así pues la carta genérica no queremos perder tan fácil contra grandes queremos que jugando no se siempre el chiste y esta carta que pues para algunos de ex o molesta a las jugadas pero la sencilla razón porque está aquí es un puente con fendril que es la única carta que no tenía puente y al último momento decidí ponerla Porque me vi en factores que tenía Smallwell y Fenrir en la mano y no haciendo nada, pues podíamos hacer puente a otras cartas. Y una Kurikara, esta carta fue una MVP. Brea Wano, ¿verdad? Buscándola con Smallwell. Realmente estaba como puente, no hay necesidad. Si abre Ash o algún Jet. Puedo llegar a Water Enchantress, que es la carta que tú quieres siempre llegar. Nunca la usé, bien rara verla usé como puente. Realmente la robé mucho y las veces que la robé ganó juego sola. No hay nada que buscar con esta carta. Es buenísima carta. Eso sería el Monster Line-Up. Después viene la magia. 3, 1 y 1. Antes estaba jugando 2, pero entonces veía demasiado los Braves o los Adventure y no tenía Tuners o decidí bajar las 2 para crear consistencia dentro del deck. Pero se puede jugar a 2. Si te gusta siempre tener lado, excelente carta. Porque tú lo que quieres es el Token para empezar a jugar por ahí. Sí, es correcto. Algo bien interesante que me pasó varias veces fue que se llevaba con mi Cyclone. Y con el Disparen la metía dentro del deck y volvía otra vez con el Aramisil y la traía de nuevo y se quedaban como que pero yo te banicheé eso. Y yo no, no, pero con Disparen la puse dentro del deck. La interacción es cool. Sí. Pues esta carta casi no la vi, pero crea consistencia dentro del deck. Es una carta que se está viendo ahora mismo en muchos decks y es por esa sencilla razón la consistencia que da de buscar las cartas que necesitas para poder cambiar. Y cuando no necesitabas la carta, buscabas las Antras para setear el turno mejor todavía. TTT, cojo dos nada más, el deck yendo primero crea un combo buenísimo que el oponente casi no va a jugar a menos que tengan Dark Ruler o Lavagone, pero yendo primero pues muchas de esas cartas no la utilizan. Me sorprendí en el Main Event, había muchos jugadores usando Dark Ruler Main Deck, pero aún así yo sabía que si me hacían Dark Ruler, iba a sobrevivir el turno. Y es mucho Dark Ruler Main Deck. Sí, es mucho Dark Ruler Main Deck. Ellos Dark Ruler captaban todos sus recursos para destruir el campo, que es un campo fuerte. Y ellos estaban jugando con menos cartas que yo y les explico por qué después. Y el deck, lo bueno de este deck es que roba y crea un cero para el próximo turno y puedo seguir jugando. So, TTT, si te hacen hand trap, quitas una carta de la mano y le lopeas la mano prácticamente. Dark Ruler, yo también lo jugo en el Main Deck. Nunca la vi. Realmente la única vez que necesitaba robar la carta fue contra Dark Ruler, juego 3. Me acuerdo, no se me olvida. Y me la descartaron con Per Destruction y... Pero eso no es nada. Estos son Extender de Jet. Esta carta me permite Special Summon Jet Synchron del Grey Yard del Main Deck, revelando a Jet Warrior del Extra Deck. Me bloquea Synchro, pero eso no es un problema, porque mi deck es completamente Synchro. Y esta es la otra carta, ¿verdad? Del arquetipo. ¿Es nuevo? No es una carta nueva, es una carta que ya ha estado bastante tiempo en el juego. Salió con Stardust Synchron. Esta carta te permite hacer Fullish Pudier a un monstruo que diga Stardust. Pero si controlo un Synchro Stardust, es prácticamente un teleport para Special Summoner Campo. Y me permite modificar los levels de los monstruos Stardust. Que esto es bien importante en el combo. Te da flexibilidad en los Synchros. Exacto, me da flexibilidad a escoger qué Synchro estoy jugando. Y por último, pues la One-Off. Fullish Pudier para... Esto es básicamente otra Venture Card. Para tratar de parar el Droll o alguna Hunt Trap que te moleste. El Shifter, que tuve la suerte de no jugar contra Castilla. Pero jugué contra muchos, muchos... Vanquish. Suerte que no me lo hicieron. ¿Cuál fue la One-Off que más viste? La One-Off Curicara. 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 Y qué bueno que fue la One-Off que más viste. Sí, porque en muchos juegos gastaba todo a mi mano para limpiar el board. Y Curicara era... Curicara y se acabó el juego. Y se acabó. Ahora vamos con el Extra. De los más pequeños a los más grandes, pues tenemos Geralt of the Arclight. Esta carta, cuando tengo la mano casi perfecta, como uno dice, me permite jugar alrededor del Droll. Porque es lo primero que hago antes de buscar. Y ya el oponente no me puede... Como tiene que enviar el Droll para el Grey, yo no me lo puedo hacer. Muchos cayeron y me efebraron que tenían Droll. Y eso me daba ventaja sobre el oponente. Para jugar próximos turnos. ¿No era este tipo haciéndote Droll? No, este... Siempre tiene Droll. Es como... No te están conmigo. Sí, sí. Siempre tiene Droll en mano, por eso no es lo de menos. Jugamos alrededor del Droll. O tratamos. Hay manos que no se pueden jugar alrededor del Droll, pero... Pues... Se trata al menos, ¿no? Eso es correcto. El MVP del deck, John Speeder. Sin esto nosotros no jugamos. Él te permite bajar todos los nombres distintos de Synchron al piso. Yo cojo solamente tres nombres distintos. O por el Special somos los tres en una sentada. Lo bueno ahora con el Assault y con el Sintra es que Nibiru no nos molesta. Aún me hacen Nibiru. Hubo un juego que me hicieron Droll y Nibiru. Y con todo y eso uno termina siempre con Dispader y Baronet. Y pues, él tiene que jugar con tres cartas bajo dos negaciones. ¿Si el que es lo más consistente que hace? ¿El Baronet...? Baronet y Nibiru es inconsistente siempre. Sí, no importa si estás bajo Droll, no importa si estás para bajo... Usted hace Nibiru. Siempre que tú resuelves esta carta vas a llegar al Sartor. Jet Warrior está por la magia que les enseñé anteriormente. Que el requerimiento de esta carta es Jet Synchron. Por lo tanto, me permite Special Somon Jet. Es un Ball Breaker porque cuando esta carta es Synchron. Subo una carta del oponente a la mano. Y también es un Extender tributando cuando él está en el Greal. El tributo a un Level 2 y el Special Somon. Del Greal. Buena carta. Muy buena carta. Hacer Synchron. Esta carta es buenísima. O sea, de los mejores Synchron que hay en el juego. Siempre está en muchos de los Decks de Synchron. Y es por la sencilla razón que se modifica el Level. Puedo hacerlo en el turno de la oponente si no me equivoco. Eso casi rara vez lo he hecho. Pero es un Foolish. Y muchos de los Synchron en el Greal hacen efecto. El próximo, una de mis cartas favoritas desde toda la vida, es TG Hyper Librarian. ¿Tú usaste? Lo usé. Sí, sí. El Main Combo y el mejor combo del Deck. Te permite robar desde 3 a 5 cartas si abriste muchos Extender. Dejando, haciendo doble Omega, Dispatter y Barones. De los Level 7. Espérate, Level 6. Stardust, Child Warrior. Synchron o una carta. Me estaban preguntando que por qué estaba corriendo este en vez del Synchron nuevo que hay, que es más flexible. Pues la sencilla razón es que él es un Stardust. Y cuando yo activo la magia de Stardust, puede special summon en el piso. Además que me gusta, cuando uno hace Tardust no more, esto ataca a todos los monstruos de los oponentes. Sí, eso puede salir del piso. Salgo del piso con 2.000, que es por lo menos Full High, contra Full High y de Sprite. Contra todos los Sprite le limpio el piso. Limpio el piso, sí. Es el único Level 6. Level 7 jugué este. Realmente nunca lo bajé. En el Main Event estaba jugando esta carta. No sé si hay un combo con ella. Había visto muchos desprofes usándola. Pero realmente no me sirve porque la carta que él bota no la puedo usar en el momento. Y realmente este deck no aguanta muchos turnos. Es un deck de que te controla y voy para el próximo turno a ganarte. La cambié y les voy a enseñar por qué la cambié. Porque me vi en muchas ocasiones en esta situación. Ese es el único Level 7. Level 8, pues Omega, cartón. En muchas ocasiones cuando me hacían una Ash o un Imperium más al frente en el combo, pues Omega quitaba dos cartas más y el oponente se quedaba con dos. Ya eso es dos cartas, dos negates. En muchas ocasiones, hasta si tenía TTT, eran cuatro cartas que le quitaba de la mano y ya no podían jugar. TTT, otro Omega. Obviamente el Stardust nuevo, esto hace, y me vi en la sencilla razón de que esto hace, esto es un Affected cuando lo uso para Synchro. Y mi oponente no sabían esa parte del combo y él se llamaba Impermanence IH. Y era una carta mágica para ellos porque él es un Affected por efectos de cartas hasta el final del turno, gracias a él. Cuando lo tributa y usa material de Synchro, él para atraer los Stardust. Es importante en el combo para que la magia de los Stardust esté viva. Crystal Wind nunca lo bajé. Pero, es una carta sumamente importante. Monstruos, testeando con Kevin que juega giro, me baja un giro de como 8000 de ataque. Si es el Aupa, el Aupa Torres también, bueno no, porque no tienen levels, pero... Depende, hay torres que son de level, pues si son de level, le paso por encima. Exacto. Y ya, sigue. Un Cristal Wind resuelve todo. Exacto. Skylight, Skylight pues, uno nunca quiere llegar a tiempo, pero hay momentos en que hay que ganar el juego y, le guste o no, es parte del juego. Me vi en la ocasión de, contra Purely, en la primera ronda, hice board, él tenía de altura del main deck, me limpió mi campo, hizo board. Yo bajé Skylight, exploté todo su campo y él se quedó a no nadado, me dice, wow, no esperaba esa carta y después seguí jugando. Un éxito, un éxito, un éxito, un éxito. Y las dos MVP del deck, Vistian Dispater, esta carta no hay que explicarla mucho, lo bueno es que si yo hago Mega primero, ya la carta está viva para negar el efecto de monstruos. Eso puedo jugar mucho más tranquilo y lo otro es que le mete las cartas que quito con Omega para el deck, que no las va a recuperar nunca. Y varones, que no hay que explicar. La carta, esta es la última carta y creo que es la carta que cambié, Churín, Razer, Dragon, era que me veía en la ocasión de que podía hacer Zeus. ¿Cómo? Siempre veía a Teté en mi mano, Teté, podía activar un efecto y podía robarme el monstruo, atacar y bajar Zeus y ya. Limpiar el boy y jugar con carno. Hay muchos XYZ que se pueden robar, hasta un Gigantic loco que uno vea con material y... Exacto, yo necesito limpiar y ya, se quedan como que este esíncrono no me va a hacer nada, pues sorpresa, tengo un Zeus. Es la única carta que diría que... Esto yo lo estaba considerando antes de ir a jugar el Main Event, pero decidí irme por lo más seguro. Plus... ¿Crees que tú hubieras cambiado algo en el Main Event? Sí, sí, hubiera muchos juegos que perdí, era... Porque no podías hacer Zeus. No, no, no pude hacer Zeus. Yo me vi en las... Creo que fueron tres juegos que pude haber ganado cero de match, en vez de entrar a juego tres, por simplemente no tener Zeus en el X-Trail. Sí me limita a algunas cartas del deck, porque una vez yo hago Zeus no puedo jugar John Speeder, pero como quiera, tengo como llegar a otro sincrono. Y limpiaste el piso, y hace un piso decente. Limpaste el piso, y ponerte que tiene dos o tres cartas, y con los negates puedo resolver. Y el side deck, obviamente pues, tres bestial, es tres, cuatro, perdón. Bueno, esto busca, creo que es como una carta del deck, pero ellos, ellos se buscan ellos. Es control, no hay mucho que explicar. Es bueno con mis tuners, son level grande. Si se dieron cuenta, mis extra deck son todos monstruos level grande. Nada de los sincros pequeños. Así que... Así que los tuners son los pequeños. Exacto, los tuners son los pequeños, pues me permite hacer también sincron. La segunda kurikara, pues no hay que explicarla, si ya ganan juego sola. Tres draw, me hubiese gustado tenerlas en el main deck, pero por consistencia simplemente no tenían el espacio en mi main deck. Voy a ver como las coloco, porque realmente es la mejor handcraft del formato. Esto para todos los decks, o la mayoría de los decks. Este es el tercer draw, este es el cuarto draw, este es el tercer draw, este es el cuarto draw, o el cuarto, el tercer evenly match. Que mayormente me vi en dos segundos poniendo estas cuatro cartas con draw. Y tres con mi cyclone, anti-spel es un bebé para mí, por eso no puedo ir happy-fed-duster, prefiero... Esper-cáncerer. Bueno, esper-cáncerer no me molesta, porque tengo muchas maneras de llegar a un sincron de y pasarle por encima. Pero sí, anti-spel, molesta bastante, además de que la Winplay, la Runny-Fontaine es un cartón. Sí, esa es la mayor, esa es el primer target. Mi peor loss fue 2-0, fue el Runny-Fontaine Sprite, y ese tipo tenía cartas infinitas en la mano, cuando se les acababa y se iba robando y buscando y jugando. Y yo pues, Tavín, que si hubiese tenido esto en alguno de los juegos, pues nunca la robé, pero la teoría está, ¿no? Sí, claro, claro. Podía jugar. Y eso sería, realmente, el combo, lo que trata de hacer siempre es robar tres cartas con TG Hyper librarian, que es el mínimo, hacerte doble omega con dispares y varones en el piso. Si me hiciste hand-trap, tengo TTT para quitar más cartas en la mano y rupear a mi oponente. Sí, tú llevas jugando sin, creo que... Llevo tiempo, llevo un mando sincron desde que salieron, es mi arquetipo favorito, o el que conoce, me conoce, lo sabe. Trato de mejorarlo, ¿verdad? No vine con un descompetitivo, pero siento que me fue muy bien para lo que traje para el M&M, y en los 6, pues ni se diga, llegará a final, los juegos que perdí, algunos de ustedes estaban presentes, simplemente, it wasn't meant to be, porque no tenía cómo jugar, ¿sabes? Los juegos 3 son muy importantes, y a veces pues el deck con su problema de consistencia falla, pero es parte del juego, ¿verdad? El deck tiene 42 cartas, lo estaba jugando con 40, pero le subía dos cartas más, simplemente para no robar algunos bricks que uno quiere, ¿verdad? como Dracovac, que la vi en casi todas mis manos. Esa fue otra WANOS que siempre veía. Siempre son las que se quedan pegadas. Pero cuando me hacían Droll, y tenía el token y no podía ir a buscarlo, pues lo tenía, y hubo uno que se sorprendió cuando me hizo Droll, y el Dracovac simplemente le vació su auto, y pude jugar. Realmente yo les dije a ustedes, yo no venía a ganar nada, simplemente quería disfrutarme el viaje, pasar la cabrón por acá, y lo hice con el deck. Mucha gente se frustró con el deck, los que estaban mirando al lado se quedaban, ¿qué tú estás haciendo? Que sorprendió a la gente, y en verdad me lo disfruté, que es lo que vale aquí. Claro, eso es lo que vale siempre. Bueno, ¿algo más que tienes que decir? ¿Algún shout-out? No, no, nada, shout-out a todo el equipo, a Mitchell, a Andrew, a Barba, a mi novia, que siempre están apoyando. El apoyo siempre está. Siempre está. A todos los de PR. PR en la casa. PR en la casa, vinimos, dimos cara, nos dejamos ver, nos dejamos sentir. Y nada, para adelante, para adelante. A seguir, a seguir jugando y disfrutando. Muchas gracias René, entonces ya saben, denle like al video y suscribe. Denle like y suscribe. Bye.